Bueno, chicos, vamos, estamos grabando para YouTube, solfeo con cambio de clave, con cambio de clave en un cuarto básico, cuarto básico B específicamente, del colegio Juan Luis Urrurraga, saluden. ¡Ya, chicos! Silencio absoluto para grabarlos mientras solfean. Vamos, última mirada a esto. Uno, dos, tres, cuatro y... ¡Soy, sí, sí, mira! Un aplauso porque se va a YouTube.